Ricardo Bravata es el director de B-Kids Sembrando Genialidades, y el doctor Gerardo Isundey Ordóñez es cirujano pediatra. Están en cabina, y esta mañana platico con ellos. Telereportaje presenta, la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. Y es que este 17 de noviembre se celebra el Día Internacional del Bebé Prematuro. Me da muchísimo gusto saludarles y recibirles. ¿Cómo están? Muchas gracias, Emanuel. Pues muy contento por compartir un poquito de información acerca de la importancia de aprovechar las primeras etapas de vida, pero sobre todo que los padres de familia sepan, desde el ámbito médico y desde el ámbito neuroeducativo, por qué es importante aprovechar al bebé prematuro. Y te voy a dar un dato, Emanuel. En el mundo nacen alrededor de 15 millones de bebés prematuros. Y algo interesante es que en México alrededor de 200 mil bebés nacen. Y en Tabasco, para ser más específico, tenemos nacimientos de 6 mil bebés por mes, alrededor de 70 mil bebés al año. De eso vamos a sacar el 10%, que es en promedio el número de nacimientos de bebés prematuros que hay. Aquí la idea es que puedan entender los padres de familia de la importancia de la intervención temprana. Y sobre todo de los cuidados que se tienen que tener. Y para eso, bueno, yo creo que el doctor Gerardo nos puede platicar un poco acerca de ese tema. Sí, si no, las secuelas son terribles, ¿no? Primero yo quisiera iniciar preguntando la condición del bebé prematuro. ¿Por qué se dan estos casos, doctor? Bueno, pues, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias, Ricardo. Te agradezco mucho la invitación. Y fíjate que es multifactorial. Es multifactorial. Y generalmente la prematurez es como las enfermedades. No hay un aviso. No hay un aviso. Pero como todo, siempre hay un receptor, un recipiente y un medio ambiente, ¿no? Entonces, en la enfermedad del equilibrio, la salud es cuando todo está en orden. Y podemos tener el índice de prematuros es de uno por cada diez nacidos, recién nacidos vivos. Es decir, es un índice bastante alto. Y este día de la prematurez, si me permites hacer nada más un pequeño paréntesis, es celebrado a partir del año dos mil once, en un convenio que inició la Organización Panamericana en la Salud, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, precisamente en uno de los tres puntos más importantes de ese acuerdo, que era la atención, el bienestar y el futuro de una infancia para llegar a una adultez feliz. Es un compromiso muy grande. Es un compromiso que muchas veces el ser humano no vemos porque hoy estamos involucrados en el día a día. En el solo por hoy, solo para mí y lo demás no importa. Y el niño, el prematuro, tiene un hándicap todavía mucho mayor que un recién nacido. Pues tiene que luchar de entrada contra adversidades de su propia condición. Un niño prematuro, en automático, un recién nacido, ¿tiene que ir en una incubadora? Por supuesto. ¿Ese es el primer paso? Tenemos algo, lo que generalmente nos, fíjate, lo que generalmente inicia la cascada de desarrollo de desastres, vamos a llamarlo así, se llama algo que se llama hipotermia, la temperatura baja. Los niños de término nacen con una reserva de grasa que se encuentra entre la nuca y la espalda, y se le llama reserva grasa. Y eso permite al niño mantener la eutermia, es decir, lo que es la temperatura normal. Pero si un niño prematuro que carece de esa grasa, pues no tiene manera de cómo mantener la temperatura. Al bajar la temperatura, se inician mecanismos compensatorios que jalan el oxígeno de un lado, jalan la sangre para órganos más vitales, y ahí empieza una serie de cascadas. Comprometen el organismo. Totalmente. Hay lo que es una afección multisistémica, ¿no? Y empiezan. ¿Y la incubadora les genera esto, el calor necesario? Les permite el calor. Para tener la temperatura adecuada. Para mantener la eutermia. Pero también vienen los problemas de insuficiencia respiratoria, por inmadurez de los pulmones. Viene el problema que decía yo, que el organismo secuestra la sangre, y entonces para el organismo no es importante los riñones. Para el organismo no es importante el intestino. Para el organismo lo más importante es el cerebro, que es el que manda las órdenes para que trabaje lo demás. Pero ahí el intestino sufre, se distiende, se perfora. El riñón deja de funcionar por insuficiencia renal, y entonces no puedes eliminar todas las sepsis. Genera un problema muy, muy serio. Y hay que entender que la fisiología, es decir, la función de un prematuro, no está, válgase la expresión, con la madurez necesaria para poder llevar este trance de la inmadurez. Esto es un prematuro, no tiene tal vez todos los órganos desarrollados. Así es. Y entiendo que con la intervención médica les ayudan, ¿no? Muchísimo. A la madurez de estos órganos. Ayudamos a la función. Los órganos están presentes, pero no están desarrollados... Al cien. Al cien por ciento. Entonces, depende también de lo que es el grado de inmadurez. Por eso existen las edades gestacionales en los pacientes, que son el prematuro, el recién nacido de término, el recién nacido de postérmino, con peso bajo para su edad gestacional, el prematuro extremadamente... Prematuro, válgase la expresión. Y así podemos hablar. Es un mundo, créeme, fascinante para nosotros los pediatras. En lo particular, para uno como cirujano pediatra, también nos enfrentamos, no solo al proceso de inmadurez, muchas veces nos enfrentamos a los procesos de malformaciones congénitas, asociadas, que hay que componer. Entonces, es toda una serie muy compleja en ese sentido. Pero Ricardo hablaba de algo. Si nosotros quitemos las cuestiones drásticas, ese prematuro que viene con muchas malformaciones, no, un prematuro, ¿no? Entre comillas, sano. Lo importante, lo trascendente y lo vital, lo comentábamos afuera, Ricardo y yo, que es el contacto físico de ese niño con la madre para su supervivencia. Esto es más allá de la intervención médica. ¿Este contacto se ha comprobado que les ayuda? Completamente. ¿Y cómo pueden tenerlo cuando deben de estar en una incubadora? Desafortunadamente, el ser humano pensamos como adultos. No pensamos como puericulturistas. El pediatra, entendamos que nosotros como pediatras, está mal definida la palabra. Nosotros debemos de ser médicos que desarrollemos el bienestar de los niños. Y eso es la puericultura. Y el pediatra es lo opuesto. Es el que cura las enfermedades de los niños. Entonces, la promoción de uno como pediatra, vamos a entenderlo así, porque es el concepto general, es promover esta parte. Y siempre hemos visto que hay que ponerles un gorro, hay que ponerles una bata, hay que ponernos... Y hoy vemos que todo eso que hicimos iba en deterioro de los niños. ¿No es una moda? Porque se habla mucho de eso. Claro. Lo veo a los papás nuevos que, bueno, andan en esta dinámica con la comida, con el contacto... Me queda claro que puede ser... Hay cosas que son moda, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero uno como pediatra no puede estar en la moda. Uno como pediatra tiene la obligación profesional y la responsabilidad profesional de trazar rumbos. Porque tu actuación profesional es el desarrollo final de un niño que llegue maduro y sin secuelas. Y no puedes estar en las modas, ¿no? Entonces, pero es muy cierto que el contacto de la piel con madre e hijo, que ese es el binomio más importante. Tú imagínate, este niño estuvo conectado a través del útero, a través de la placenta, a través del cordón umbilical de la madre, y luego se lo quitas. Pero si luego tú favoreces ese contacto, el niño recuerda, conoce el latido cardíaco. Entonces, ¿es un impacto emocional el que recibe el prematuro? Por supuesto, por supuesto. Y digo, en aras de salvar la vida tenemos que hacer muchas cosas, pero no debemos olvidar un concepto general. Un prematuro es un ser vivo, es un ser humano, con todas sus potencialidades, y tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Yo, neonato, yo pediatra, yo cirujano, tengo que intervenir en el momento justo, actuar correctamente en las circunstancias, para que entonces el licenciado Bravata pueda entrar al desarrollo de lo que es la neurolingüística, al desarrollo de lo que va a ser el pensamiento, el área cognitiva, y todas las capacidades en ese sentido de un ser humano. ¿Ustedes tienen estudios, Ricardo, que determinen esta diferencia en cuanto al trato a un recién nacido, el que tuvo este soporte madre-hijo y el que no lo tuvo? Claro, por supuesto. De hecho, esa técnica que el doctor habla se llama mamá canguro. Es muy utilizada, implementada, en donde las mamás se colocan a sus bebés aquí, pues en esta parte del pecho, para que les dé calor y se genere una incubadora humana, vamos a decirlo así, ¿no? Pero sí, efectivamente, la neurociencia ha podido demostrar que todos estos estímulos generan una mayor plasticidad cerebral. Todos estos estímulos que le vamos a dar al bebé prematuro va a generar un mayor número de conexiones neuronales. Vamos a potencializar la parte de lenguaje, de atención, de memoria, de inteligencia, el desarrollo motriz del niño, pero sobre todo con una serie de técnicas y metodologías que ayuden a que el bebé pueda regularizar su desarrollo conforme a su edad, porque una cosa es la edad cronológica, otra cosa es la edad corregida, y todo lo que tenemos que hacer para que el bebé, por ejemplo, pueda tener el control cefálico, sobre todo el bebé prematuro lo llega a tener un poquito de su, hay un desfase en el desarrollo. Entonces, todo esto con los especialistas se va trabajando para que el bebé, cuando llegue a la etapa escolar y que tenga tres, cuatro años, pueda tener un buen lenguaje desarrollado. Ahorita con todo lo que vivimos de la pandemia, hay un desfase en el desarrollo de muchos niños, porque precisamente muchos nacieron prematuros, no se les dio la atención, muchos nacieron a término, tampoco se les dio la atención porque estuvieron mucho tiempo en casa, y hoy en día los papás pues están buscando alternativas y en conjunto de la medicina y en conjunto de la neurociencia podemos hacer grandes cosas. Porque hubo mucho estrés durante estos dos años, el estrés de la madre embarazada, de ir al hospital, de atenderse cuando estaban todos los casos de COVID en los hospitales, en fin, todo esto que impactó seriamente en lo emocional, y que se refleja también en los niños y en los menores. Y además yo iría un poquito más allá, Emanuel, creo que nosotros hemos sido privilegiados de ver cómo la naturaleza ubica al ser humano en su humildad y en su justo contexto. Hemos visto pasar la enfermedad, la vimos venir, la vimos pasar, y yo siempre he dicho que el COVID es un efecto péndulo, es un efecto en donde todavía no hemos visto el acme, pero ya estamos empezando a ver el regreso de esa curva, de este péndulo. Y Ricardo lo comentaba muy bien, estos niños, no solamente los que nacieron, los niños que nacieron un año antes del COVID se fueron dos años de total ostracismo de interacción, de convivencia, de relaciones, ¿sí? Y lo más importante, yo me río, pero para mí eso es muy claro por qué están sucediendo las cosas, nos quitamos la vitamina M que se llama la mugre, ¿sí? Nosotros vivíamos sucios, pero ahora... Jugar en la calle, en el... La convivencia normal. Hoy, hoy, el ser humano nos hicimos limpios porque nos lavábamos a todas horas y no solamente eso, nos alcoholamos, ¿no? Ya mis manos tienen como quién sabe cuántas borracheras de tanto alcohol, ¿no? Como digo yo. Entonces, pero todo esto ha tenido y lo vamos a ver en las generaciones futuras esta detención del mundo, sobre todo para los niños. Es un impacto para todos y se va a ir manifestando de distintas formas, ¿no? Alguien decía cuando pase el COVID, que hay quienes dicen que nunca pasará si no se controlará, pero digamos que cuando no sea un tema prioritario, empezaremos a ver las secuelas, ¿no? Emocionales, sobre todo. Ya las estamos viendo. Las enfermedades mentales que se derivan justamente después de este periodo que hemos vivido. Ya las estamos viendo y sobre todo el COVID es como la música, llegó para quedarse, eso tenemos que tenerlo y si no, pues ustedes mismos lo ven todos los días, ¿no? Pasó del Delta, pasó al Omicron, pasó al Omicron, hombre uno, ve cinco, ve, es decir, tenemos. Ya estamos con el perro del infierno, ¿no? Sí, sí. Que ya llegó a México. Que ladra más que muerte. Afortunadamente. Porque estamos vacunados. Eso es muy importante. Sí, sí. Es muy importante. El ser humano, los humanos, los científicos, generamos todas las expectativas para seguir viviendo. La naturaleza nos dice, espérate, ah, ya me compusiste el COVID, ahí te va otro papá, para que te ubiques. Es decir, a la naturaleza nunca le vamos a ganar. Y aquí es la teoría de Charles Darwin, no sobrevive la especie más fuerte, sino aquella que se adapta a su medio y a una nueva circunstancia. Y nosotros tenemos que adaptarnos y es una obligación, y me regreso al tema de los prematuros, es una obligación que nosotros como pediatras, nosotros como neonatólogos, tengamos esa responsabilidad de entregar niños sanos, de entregar niños con la oportunidad que tú y yo tuvimos, que no fuimos prematuros, de que sean adultos de mayor circunstancia. Y Ricardo lo decía muy bien, tenemos que educar a las gentes en el sentido de la interacción profesional y la responsabilidad de los padres. Esto es no por ser prematuro, en tu desempeño y en tu evolución debes de mostrar alguna diferencia en función con quien no haya sido prematuro. No, al contrario, la ciencia nos ha permitido actuar. Fíjate que yo soy de las causalidades, el día de ayer tuve el privilegio de inaugurar como presidente nacional de los cirujanos pediatras, el primer curso internacional de medicina fetal. Y es un curso que estoy dando con el Texas Children, con el Cincinnati Children Hospital y estábamos hablando precisamente de la oportunidad que como cirujanos pediatras nosotros generamos y la dejamos ir. Y hoy, quienes están haciendo la cirugía fetal, ¿quién crees que son? Ginecobstetras. Ginecobstetras que hacen después de hacer la especialidad de ginecología y obstetricia, hacen una segunda especialidad en cirugía fetal. Y es impresionante el mundo de lo que se puede hacer hoy en día de intervenciones inútero reales en los pacientes prematuros que vienen con malformaciones congénitas. Es impresionante. Es impresionante. Por eso ayer que me invita Ricardo, dije, bueno, voy con todo gusto porque esto son muy buenas noticias en muchos aspectos. Por supuesto, quiero decirte que México afortunadamente cuenta, ya somos un país que tiene un centro de atención de cirugía fetal materno infantil en Monterrey, Nuevo León, reconocido internacionalmente y como un centro son de cuatro grados, Monterrey está en el tercer grado y ya va para el cuarto grado. Ah, qué bien. No, 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 es extraordinario, es extraordinario y gente muy joven que eso fue lo que me sorprendió ayer conocer a los profesores. Las nueve de la mañana con cinco minutos, ¿quién requiera más información? ¿A dónde puede acudir o cómo le pueden hacer? Bueno, en el caso de los bebés prematuros en la intervención que nosotros le damos nos pueden contactar al 9931 59 92 97 para darle una asesoría a los papás de por qué es importante aprovechar estas primeras etapas de vida y también, bueno, algo importante que he de mencionar y el doctor acaba de compartir es que siempre estén con su pediatra. El seguimiento del bebé prematuro debe de estar con su pediatra. Bien, pues interesante, Jerry. Comentar algo. La atención del niño tiene que estar en un lugar especializado y esto es algo que lo quiero puntualizar. Mira, Hospital AIR nos hemos preocupado, tenemos 30 años de hacer esto y Hospital AIR tiene una terapia de muy alta complejidad. Tenemos todo lo que se necesita de infraestructura, pero lo más importante, el recurso humano. Yo tengo enfermeras intensivistas, pediatras, tengo un equipo del cual me alegro de tener ese equipo de neonatólogos intensivistas que le permitan a estos niños tener la oportunidad de poder salir de un trance tan difícil en un área que pueda tener la oportunidad y no hacer terapias intensivas que sean hechizas, que es una incubadora y te pongo, no, 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 tiene toda una infraestructura que nos ponemos a pasar, yo creo que toda una semana aquí te robo el programa de telereportaje y no hacemos servicio social y platicamos de la terapia intensiva, ¿no? Pero sí, invitarlos, hospital ahí tiene esa capacidad y trabajamos juntos Ricardo y nosotros para poder ir de la mano en ese sentido con los padres, ¿no? Muy bien, pues sin duda decía yo, interesante, les agradezco mucho su presencia y ahí está, la gente que quiera saber más, que tenga inquietudes, cómo pueden hacer contacto. Bien, pues son las nueve de la mañana, siete minutos, Ricardo, Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos.